¡Hola, hola amigos y amigas! El día de hoy me estoy congelando. Ah, no, ¿verdad? Es otra cosa, es otro tema, otro video, pero es que tengo mucho frío. Ay, realmente está haciendo mucho, mucho frío en la ciudad. Pero bueno, vamos a comenzar. Quiero enseñarles a ustedes, compartir con ustedes qué es lo que pienso terminarme en todo este 2019. Le voy a echar todos los kilos, todas las ganas, así que si tú también tienes planeado hacerlo, hacerlo, dime en los comentarios qué es lo que tienes planeado acabarte o terminarte en este año 2019, cuáles son tus proyectos, porque yo les voy a enseñar los míos, ok. Primero que nada les voy a enseñar lo que ya tengo avanzado estos primeros días del mes, tratando de terminármelos y la verdad es que la llevo bien, la llevo bien. Ok, tengo este delineador de la marca Jordana en expreso, que vean nomás la maravilla, que ya me queda esto, bien, bien poquito y la llevo, me pongo y me vuelvo a recargar y hasta para ir al gimnasio me estoy pintando, pues, definitivamente lo llevo súper, súper bien. Ya tengo repuesto, pero este va a ser otro video. Ok, este delineador de Chanel también, y volteé a verme mi changa, no mami, tú no. También ya, como pueden ver, yo creo que ya nada más le queda otra sacada de punta y ya estuvo, ya lo llevo también súper bien, que venía en un cuarteto de labial y de crema y de sombra en crema. Este yo creo también una sacada de punta y ya se acabó, este es de la marca NYX, que es el color natural. Y lo que llevo también súper bien es este High Beam de Benefit, que como pueden ver ya le queda menos de un cuartito de todo el botecito. Lo mezclo con la base de maquillaje para que así se me acabe más rápido, porque si nada más me lo pongo en los puntos de iluminación me voy a tardar mucho más. Así que lo mezclo con las bases de maquillaje que me quedan muy oscuras y así lo aclaro un poquito y aparte le doy ese tono así como nacarado, porque es como un rosa nacarado así con mucha iluminación plateada y así ya hago un balance. Este también es de Benefit y es el Bene Tint, el rojo, como pueden ver también ya lo llevo súper súper bien, me queda un poquito más de un cuarto, pero como es rubor y pues está canijo ponerte mucho, mucho rubor, también siento que la llevo súper bien. Que es este también de Benefit, que es el What's Up, que es un iluminador en crema, viene así, es mini también, este sí queda bastante como pueden ver, mucho, mucho, pero bueno, este está aquí y este, pues este sí es en los puntos de iluminación, porque como es en crema es más difícil ponértelo, imagínense, en toda la cara y luego ponerte de base en maquillaje, pues como que no. Voy a hacer las anotaciones para ir después en otro video, decirles a ustedes las actualizaciones de cómo van estos productos. Ok, otro que también ya llevo muy bien y estoy muy orgullosa de él es este, esta sombra que él ha usado como producto para las cejas de Bisú, que es en el color pardo 24, ya ven, ya ven, ya toqué fondo. Otro que ya toqué fondo y ese sí ya me lo acabo esta semana, se los prometo, porque nada más lo uso como rubor, también lo uso como sombra en los ojos, es este de Jordana, que es un rubor en Pinky Cheeks 907, ya, ya se va esta semana también. Uy, estaba bien padre porque tenía espejo. Otro que también ahí la llevo es este que dieron una vez así se fuera por regalo de cumpleaños, que son los Lip Treatment, tratamiento de labios de la marca Sugar, que tiene 15 de protector solar, 15 pues, o sea 15 de protector solar. Ya también vean, eso es todo lo que lleva, digo, todo lo que queda, ya, queda bien, bien, bien poquito. Otro mini es este de Make Up For Ever, que también creo que me lo dieron en un cumpleaños, en una compra, no sé, pero este también es un labial en color, aquí dice Rouge Artist Natural. Otra cosa que ya toqué fondo es este rubor taupe de NYX, pero la verdad es que lo uso para contorno y para cejas, no lo uso como rubor. Yo no sé qué chistosa de alguien que creyó que este podía ser un rubor, pero como cada vez uso menos correcciones en el rostro, pues también me lo pongo como sombra, les digo. Y este bálsamo que también me quiero acabar porque me falta otro de sabor melón, creo, este es de sabor ponche tropical, es este Sweet & Smooth de Jordana, que es un bálsamo de labios sin tinte este, con un olor delicioso que te quieres comer, la verdad, mordidas, así, de lo rico que está, pero ya, ahí la llevo también, si estaba bien, bien grande como hasta por aquí, así que llevo a la mitad. Otro bronceador que ya me quiero acabar, por favor, lo suplico, es este Park Avenue Princess de Tarte, que aquí está, que le tallo y le tallo y le tallo, y que rendidores son todos los productos, que bárbaro, no, 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 si no, no, no se acaban, no se acaban. Bueno, este es también, y pues es vegano, pero ya me lo quiero acabar porque ya tiene muchos años, y ya está empezando a perder su consistencia, así como normal, así de cremosita. Y bueno, en cuanto a delineadores, me quiero acabar porque le he estado dando más uso a los demás que a este, Bisú Tinta Line, delineador de ojos en el tono 04, que es un color así como chocolatoso con vino, muy, muy bonito también, pero antes me pintaba más en la línea del agua, ahora ya me cuesta más trabajo, ahorita me lo puse y siento como que me cuesta más trabajo, este, pintármelo, pintarme en la línea del agua, a ver, sí, ya como que casi ya no tengo, ¿verdad? Ya casi no se puede ver, pero sí, de verdad me lo puse aquí en la línea del agua, y antes como que deslizaba bien rápido, y pigmentaba un montón, y ahora, no sé si es por el tiempo que los tengo ya, ya hace como dos, tres años, ya están pigmentando menos. Esto es mi favorito, es el color así como cobrizo, ahí está preciosísimo, y también le he estado dando bastante uso, pero bueno, ahora ya le voy a cambiar a darle uso a este, no más que a los demás, que ya son de labios, me estoy, vean, llevo súper bien este de MAC, que es en tono plum, mate, lip glass, ya lo llevo así, la verdad es que sí lo he estado usando bastante, me lo pongo en todos los labios, y luego ya encima me pongo el labial, o el lipstick, pero en todo, lo relleno todo, 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 para podérmelo acabar, es bien, bien cremoso, resbala, hagan de cuenta como si fuera un bálsamo, así que es más fácil que me lo acabe. Y otro que me quiero acabar, es este de Trish McEvoy, que lo compré cuando me fui a la luna de miel, o sea, en el 2007, ustedes dirán, por favor, cuánto tiempo tengo con él, en color natural, este sí está más resequito, pero ahí la llevo también, así que es mi propósito de acabármelo total y completamente. Otra cosa que me quiero acabar o darle el mayor uso posible, es este lápiz de sombra Continuous Almond, almendra continua 04 de Jordana, este lo uso tanto para la línea del agua, que se me va más despierto el ojo, pero también lo uso como base en todo el párpado, encima le pongo una sombra de mi color de mi piel, y luego ya empiezo a ponerme todas las sombras que me quiera maquillar ese día el ojo. Ok, ya por último les digo, este de Rimmel, que lo he estado usando muchísimo, que es de Pacifica, el Dream Big, pero ah, como rinde, porque ya lo saco, digo, ya, ya se acabó, y pum, todavía tiene producto, y yo, no puede ser, y la otra vez, no, le hago así, ya, ya, el día siguiente, ya, ya se me va a acabar, todavía tiene, yo, no manches, si dura bastante, así que este de Pacifica también, está en la lista, y este, que es como un Rimmel, pero para las cejas de Wet n' Wild, que es en el color Nothing But Brunette, que es para morochas, este también engaña, o sea, digo, ya, ya se me va a acabar, y no, todavía sale producto, así que, este también es otro proyecto, a ver cómo va, ya se siente muy, muy poco producto, espero que ya en este mes me lo pueda terminar, así, y por último, las bases de maquillaje, me van a matar, así, me van a fusilar ahorita, la gente que me tiene viendo, desde hace mucho tiempo, decir, no puede ser Cristina, que no te los hayas acabado, pues que se me olvida, y empiezo a usar el de Amparo López, Organic Beauty, y dejo estos para un lado, y de repente uso corrector también, como base de maquillaje, o uso polvo, y se me ha olvidado, así que, no me, no me regañen, no me juzguen, ya, pero ya, le queda bien, bien poquito, este de Vanilla Glow, de Too Faced, que es el Beauty Balm, que ya ni existe, ya creo que queda como por aquí, no les miento, también ya, vean, ya, queda bien, bien poquito este, de Alba Botánica, que es el CC Cream, en, light, fair to light, este también, ya le queda una cosita de nada, el de Tarte, vean, bien, bien poquito, y es que me pongo bien poquita base de maquillaje, a comparación de antes, y otro que es el Argan Wear de Physicians Formula, también es el light, este sí, le queda más, pero les prometo que le voy a dar un montón de uso, es que ninguna de estas bases, es mi color, más que este bálsamo Beauty Balm, de Too Faced, entonces, por eso, pues, porque digo, no manches, traigo la cara de un color, y el cuello de otro, y ya, ya por último, se los prometo, es esta base de maquillaje, también, de Cover FX, que ya toqué fondo, como pueden ver, bueno, le embarré y llegó en medio, que me había puesto demasiado, porque saben que la uso, nomás de correcto, que también, ahorita ya la estoy usando de base de maquillaje, llevo muy, muy bien, de verdad, le voy a echar todas las ganas a las bases de maquillaje, también, este, que es el primer de Too Faced, que es el primer poreless, que le saco, le saco, y de verdad, es que si lo uso, pero como rinde, pero bueno, aquí va, más todo lo que tenía aquí, nomás ha tocado fondo en medio, y ya por último, este iluminador, también rosita, que es el Chimmering Facial Whip, de Elf Cosmetics, que es en color, Lilac Petal, que ya ni existen, pues, es este, este sí está completo, porque me acabé el otro, el plateado, pero este sí, tengo que echarle todos los kilos, y también lo voy a revolver con las bases de maquillaje, así como, no creo acabármelo, pero le voy a echar todas las ganas, en darle todo el mayor uso posible, porque es un friego de producto, y nada más se necesita poquito, este Iluminating Green Glowing Complexion, de City Color, que es un color universal, este que está aquí, ay, es un friego, pero sí, también está como propósito, ya sé, ya sé, me he puesto metas muy, muy difíciles, pero nada es imposible, todo se puede, y vamos a lograrlo, así que denme ánimos, y díganme ustedes también, que se quieren acabar, échenme porras, que sí podemos, y empezamos con este proyecto, en este video del día de hoy, y obviamente les voy a dar una actualización, como unos tres meses, para ver cómo vamos, ok, bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en el próximo, mucha vida, besos, ah, sí, mejor me voy a esperar, y voy a hacerles otro video, de que lo que me quiero terminar, en todo el año, del producto de cuidados de la piel, fíjense que sí, esperen ese video,